Muy emocionados por la inauguración en la Plaza Cacazón, pues era normal hacerlo aquí también y es fruto de intercambios escolares primero, pero ahora va a ser más importante puede ser intercambios culturales y la casa que vamos a inaugurar será un punto de cultura muy importante. Puede symbolizar nuestra entidad, nuestra amistad, la fraternidad entre los pueblos, pero es todo a todo normal y al nombre del consejo municipal, al nombre de Alain Tarlier, Jean-Marie Mercadal, Jean-Luc Vincent, Philippe Casanave, nuestros élus, no, es la délégación de l'élus, entonces usted es el mayor de la ciudad de Cartazón. Entonces, de alguna manera, cuando venís a Garcázón, ustedes en casa, como nosotros sabemos, cuando nos rendemos en casa también como estamos en casa. Entonces, esta medalla es para simbolizar nuestra amistad y todo lo que vamos a poder hacer de la Asamble de Nervi. Gracias. Muchas gracias. 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 Para los ciudadanos de Carcassón saber que a unos cientos kilómetros de Carcassón existe una plaza que se llama la plaza Carcassón. Y hoy hacemos lo mismo en esta plaza que será un lugar que será un lugar de muy importante cultural. muy importante cultural. Así es. Gracias. 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 Gracias.